¡Crash! Mucha vida y mucho daño y hay que gastar demasiado para tratar de matar a esos malditos Y peor, si no tenés las cartas necesarias, esos desgraciados se sacaban de una vez con tu torre ¿Vos qué opinas, Cris, acerca de estos blancoias? ¿Qué cartas utilizás vos para detenerlos y cuáles crees que son las más efectivas? Además de cuáles crees que son las que, cuando llevas esas cartas, fijo te traban los bárbaros La que uso yo para defender son los mismos bárbaros de Eite Pero he intentado usar el colen de hielo, pero como lo tengo muy bajo, afecta bastante con sus bárbaros de Eite nivel 11 Cuando intentas usar una Valkiria, lo mismo le pasa, el nivel de carta es bajo, es lo mismo El problema con la Valkiria es que si es un nivel menos, aunque le tiren un Zap, nos salga los de Eite Nos salga los de Eite, aún así la matan y es demasiado fuerte como para matar a una Valkiria Como habíamos hecho en el video anterior que lo dedicábamos a esta carta Nosotros vimos que las mejores cartas para defenderse eran la Tumba No servía así tantísimo, pero si la pones bien, si lo logras distraer todo el tiempo La Valkiria y la mejor de todas, el Bowler Porque si lo pones del lado de tu torre, así esta te ayuda y entonces como el maje los estaba de regresar y regresar Entre los dos lo hacen desgracia y si tenés buena suerte, ni siquiera te toquen a tu Bowler Y todavía tenés para contraatacar Pero con el Bowler hay que ponerlo lejos, porque cuando lo pones, aunque lo pongas cerca O los bárbaros de Eite ya están demasiado cerca de tu torre Van a matar al Bowler y te van a hacer más o menos unos 1200 a tu torre Sí, la onda sería que esté más o menos a la par de la torre cuando los bárbaros lleguen O sea, no ponerlo ya que ellos están cerca, sino que él que los ha recibido No, justo cuando están apareciendo en el puente Sí, a la hora de que los nerfeen, creo que es necesario que le bajen un poco la velocidad O el daño o la vida El problema que yo miraba con ellos es que si vos empezás a hacer los cálculos así De los bárbaros normales a los de Eite, los normales te quitan dos bárbaros Entonces prácticamente los de Eite tendrían que tener el doble de vida y el doble de daño, ¿sí o no? ¿Cómo así? O sea que fueran mejores todavía Tomámoslo así, si tiras unos bárbaros normales en el puente Todavía te da tiempo a pensar cómo los vas a defender O la torre le da tiempo a matar dos Pero tirando los Eite sin el puente ya te tiran la torre Sí, yo creo que lo más trabado con ellos es eso, la rapidez que tienen De repente no son tan jodidos, pero a uno no le da tiempo a reaccionar tan rápido Y pucha, como hay que cranear el elixir que vas a usar ahorita más con el que vas a contraatacar Primero llegan a tu torre y no te decidís qué poner Y la termina cagando un, que es lo que pasa normalmente con estos hijos Yo como conclusión me doy que los doloros de Eite actualmente están demasiado fuertes Y tienen exceso de vida Desde que los aumentaron, les subieron mucho Siento yo, creo que si los nerfearan necesitarían bajarle tanto como velocidad a rápida Y unos cuantos puntos de vida El daño siento que están bien, porque si le bajan el daño Entonces ya no hay diferencia entre los bárbaros normales y los bárbaros de él Que es el caso del por qué cuesta uno más flexil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!